Hola amigos de Trail Rain Review en el día después de Eutaltail de Montblanc 2016 con el tercer clasificado con Tim Tollefson. Hola Tim. Hola. Muy buena carrera, una carrera inteligente. Muchas gracias. Estabas, creo que en el principio, no tan adelante. Y en kilómetros y kilómetros estabas ganando la posición. ¿Cómo fue la carrera? Sí, fue muy bien. Era mi plan. Empecé a empezar a ser conservador y a continuación a construir el campo durante el rato. Y, por suerte, jugó exactamente así. Probablemente estaba en la posición de 30 o 40. Y luego, a continuación, me llevaba a la top 10. Y, finalmente, en el podio. Fue una carrera increíble. ¿Dónde crees que podías llegar al podio? No fue hasta que entré en Valor Scene cuando alguien dijo que Zac está en el tercer lugar y puedes verlo. Pero antes, no pensé que podías llegar a ser posible. Porque te vimos muy fuerte. Estabas como, ¡Vai! 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 Y los demás estaban así. Puf! ¿Eso fue realmente tu sentimiento? Sí, definitivamente estaba llorando, como todo el mundo estaba, pero creo que me dejé más en la tienda que algunos, porque empecé tan lento. ¿Y qué es el calor, el sol? ¿Es bueno para ti o no para ti? El calor no fue bueno para mí. No lo hago bien en el calor normalmente, pero todos lo han tratado, así que yo tenía que beber un montón. Así que estaba muy cognizante de beber más de lo que normalmente estaba haciendo, esperando evitar que el crampo. ¿Eso sueñaste con la segunda posición? Cuando me desconecté de Leflégier, la primera vez que alguien me dijo que podrías llegar a la segunda, entonces pensé sobre eso, pero no tenía mucho tiempo. Me salió de reales. ¿Eso es un miembro del equipo de Nike? ¿Has jugado con Wild Horse y el backpack de Nike? Sí, así que usé el pack de Nike y el pack de Nike 3 para mis brazos. ¿Y fue muy bueno? Sí, fue muy bueno. No cambié mis brazos, los he quedado todo el tiempo. Y el backpack funciona muy bien. Sí. Tú y también muchos de los americanos no sacaron. Empezaron lentamente y al final estás rápido, como David Laney. ¿Es normal o es una estrategia? Creo que es nuestra estrategia. Y para mí, esta fue mi primera carrera de 100 mil, así que no sabía cómo sentiría 140 kilómetros. Así que estaba un poco asustado y quería salir y saber que podría hacer más la próxima vez. Ok, Team, congratulations. Gracias. Gracias. Y nos vemos el próximo año aquí. Espero, sí. Gracias. ¡Gracias! Gracias.